Tras el rotundo éxito del Half-Life original, se puso en marcha el desarrollo de su secuela, la cual tardaría 6 años en ver la luz tras varios replanteos de conceptos y un inesperado retraso de salida producto del robo del código de juego. Mientras tanto, particularmente durante los primeros años de espera, Gearbox obtuvo licencia para desarrollar expansiones que fungirían como spin-off, es decir, aventuras aparte que contaban otras historias contemporáneas en la misma catástrofe, derivados de la historia original. Eran, en un todo, historias secundarias, agregados que podían añadir una visión interesante al plantearse desde puntos de vistas diferentes. Bien sea con la ampliación armamentística y de enemigos a la hora de controlar a Adrian Shepard, bien sea en la constante necesidad de luchar codo a codo para ayudar a cerrar la grieta dimensional, o bien sea por la simple necesidad de escapar del complejo mientras todavía haya tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que digo, historias ajenas a la principal, por lo que no era precisamente una buena opción para quien quería ver qué ocurriría con la historia de Gordon Freeman tras el final de la entrega original. Eventualmente ocurrió, Half-Life 2 vio la luz, y el resultado fue una de las mejores secuelas de la historia del medio, pero tal y como su predecesor, el final no concluía la historia, sino que la volvía a dejar abierta para más continuaciones. Para Half-Life 3 se creía en un comienzo. Pero Valve no tardó en anunciar una secuela que, menos de un año después de la salida de la segunda entrega, una trilogía original de episodios continuarían la historia de Gordon Freeman en su lucha por liberar a la humanidad de la amenaza intergaláctica a la que se ve sumida desde hace años. La primera expansión vio la luz a mediados de 2006. La segunda fue anunciada para finales de ese año, pero siendo finalmente retrasada para noviembre de 2007 recién. Y de la tercera se habló poco y nada hasta que, con el paso del tiempo, su presencia se fue diluyendo de los planes de Valve, más no de la mente de sus aficionados. Bueno, en fin, fuera de dramaturgias, Half-Life 2 Episodio 1 es el videojuego que continúa Half-Life 2 inmediatamente después de la explosión de la Ciudadela, reescribiendo el final del anterior título para adaptarlo a las diferentes intenciones del equipo creativo. Mientras que el 2 finalizaba otra vez con G-Man poniendo a Gordon Freeman en estado de suspensión, el Episodio 1 inicia justo antes de eso, con los vortiganos quienes, de golpe, tienen suficiente poder como para detener a G-Man, y así sacar a Gordon de su yugo. Es una forma no muy plausible de agregar nuevos elementos al lore, ya que resulta muy conveniente. Los vortiganos parecían tener los mismos poderes que en Half-Life 1 cuando nos los cruzábamos en el 2, solo que ya sin esos grilletes que los volvían nuestros enemigos otrora. Así que el cambio se entendía con ser un poco observador, pero ¿de repente tienen el poder de detener a G-Man? ¿Congelando el tiempo y teletransportándose? Un punto a su favor puede ser que, al desconocernos otros a G-Man, no sabemos cuáles son sus poderes y, he ahí el detalle, sus limitaciones, pero nada indicaba que pudiese ser alcanzado por los vortiganos, e incluso teletransportarse allá arriba, de repente, a donde a Gordon le costó un huevo llegar. Bueno, que no termina siendo claro, y aunque le da un cierto misticismo atractivo a la temática, es a costa de romper la coherencia interna a su gusto, y... da. Posteriormente, Gordon despierta entre los escombros cerca de la ciudadela, y es encontrado por Doc y Alex. Al poco tiempo, Ellie establece contacto por radio, y tras su preocupación por el hecho de que todavía no hayan abandonado Ciudad 17, cosa que no se entiende cómo mierda él sí lo hizo, aunque... bueno, acá sí hay indicios, llegan a la conclusión de que el único modo de escapar es entrando nuevamente a la ciudadela con el fin de restablecer el núcleo y así retrasar su inminente explosión, de modo que puedan ganar tiempo. En general, esta expansión trae como premisa de innovación la permanente presencia de un aliado, baleada concretamente, diseñada para sentirse como una acompañante de verdad, ya que Alex, lógicamente, tiene un script para cada cosa que ocurre según avanzamos, dando lugar a un comportamiento muy refinado que logra muy bien la sensación de compañerismo. Esto trasladado en mayor profundidad a la jugabilidad en momentos en los que hay que atravesar túneles oscuros no solo alumbrándole el camino, sino incluso a los enemigos, ya sea con la linterna o con una llamarada, y el juego en sí mismo deja entrever la intención de cooperación de manera muy evidente desde acá, donde ahí ven galas esparcidas y el camino a seguir está completamente oscuro y con zombies dentro. Algunos puzles, aunque sea en poca medida, ayudan también, como las típicas situaciones de atravesar sitios por los que Alex prefiere no meterse y abrirle la puerta del otro lado, y es precisamente la cooperación lo que sí predomina una vez vemos la luz. Pero es que hasta hay situaciones de separación en las que sigue habiendo cooperación, como cuando avanzamos a solas por calles y edificaciones mientras que Alex nos defiende con un francotirador desde la distancia, a la par que el entorno aporta para bien y para mal, a veces forzándonos a ubicarnos en X sitios si queremos que nuestra cumpa tenga a tiro a los enemigos, y a veces poniendo barricadas que debemos sacar mientras zombies siguen acercándose, combinando cooperación y contratiempo. Una vez llegado el episodio 2, la presencia de Alex se disminuye por motivos argumentales, reduciéndose a scripts que dan contexto y combates camino a White Forest donde luchamos codo a codo con ella, pero sin prácticamente ninguna mecánica ni diseño de escenarios especial. Obvio, esto no significa que la presencia de Alex ahí sea significativamente inferior, ya que narrativamente mantiene la altura. De hecho, es ahí donde más brilla este episodio en comparación con el anterior, pero, beh, ya llegaré a eso. Santo y seña. ¿Por qué no cierras la boca de una vez? Pasa. Para mal del episodio 1, el principal problema del que padece es el de ofrecer todo lo relevante al comienzo. Argumentalmente, la entrada a la Ciudadela tiene como principal objetivo el poner en escena el plan paralelo que Judith estaba llevando a cabo, mucho más cuidadoso de lo que podíamos ver en Half-Life 2, donde solo parecía ser una traidora arrepentida a lo último. Ahora vemos que poseía ciertos datos sobre los que no tenemos conocimiento, pero la alianza quiere recuperarlos a toda costa, así que una vez extraídos por Alex, toca escapar. Y listo. No hay nada más relevante narrativamente hablando más allá de los desafíos que sepa ofrecer la obra. Es decir, de lo que tenga a mano para hacer del viaje hacia las afueras de Ciudad 17 algo interesante, porque esa es la palabra. Lo único que queda allá es ver cómo escapan de la ciudad, cosa que ya sabemos que lograrán porque las secuelas de este episodio fueron anunciadas desde el vamos. Es un problema que incluso se traslada al tono, porque el juego arranca con esa escena de toques oníricos, siguiendo con la primera secuencia en un atardecer un tanto apocalíptico. Y finalmente la oscuridad de la ciudadela en decadencia, ya no con esas luces frías pero de alta intensidad de cuando pasábamos por ahí en Half-Life 2 antes de enfrentar a Brin, sino con apenas un par de luces de emergencia alumbrando pobremente el entorno, dando por resultado una ciudadela más tenebrosa que, sin dar miedo, sí que está orientada a hacer de este viaje algo más oscuro. Ya que a eso se le suma lo incierto de los datos robados y las intenciones de Judith. El ambiente se mantiene al escapar bajo tierra, donde se aplica el uso de la luz que ya expliqué, a veces con más, a veces con menos, y una vez salimos a la superficie, perdemos todo eso. Es, otra vez, el episodio jugando todas sus cartas al comienzo, tanto en lo argumental como en lo tonal, haciendo de ese Half-Life más oscuro algo solo del comienzo, para volver a las batallas en las calles, cosa que, sí, funciona, pero a nivel narrativo solo para darle jugabilidad al escape de Gordon y Alex, y a nivel tonal, para nada, ya. Recupera un poco ese tono en la fase del hospital, pero en general a partir de acá, la calidad baja a una muy genérica. El episodio 2 por su parte está mejor estructurado en ese sentido, aunque sí es cierto que lo peor es, por mucho, el comienzo. Sí, por fin volvemos a establecer contacto con Ellie y compañía, y parte de esa compañía es un tipo que jamás había aparecido hasta ahora, pero que, al igual que con Half-Life 2, el juego lo presenta como un viejo amigo, o sea que, otra vez, hay retrocontinuidad. Y acá es incluso peor, porque la segunda entrega al menos tenía la excusa, más no justificación, de ser un salto con respecto a algo muchísimo más anticuado, un salto generacional. Pero el episodio 2 usa el mismo motor gráfico, no es un gran avance, por lo que estas nuevas apariciones se sienten ya como si la línea temporal en el fondo importase menos de lo que parece. Es como si pudieran meter personajes nuevos como antiguos colegas cuando quisieran, reescribiendo una y otra vez. Y lo peor es que Barney, a quien vimos por última vez al final del episodio anterior, escapando antes que nosotros, no da señales de vida ni nadie se pronuncia al respecto. Es acá cuando queda en evidencia como el episodio 2 agarra de las pocas cosas relevantes que tiene el 1, o sea el escape de Barney, y lo tira a la basura. Quizás iba a aparecer en el episodio 3, supongo que ahí es donde el episodio 2 tiene el beneficio de la duda. Pero igual, esa desaparición sin explicación a cambio de poner a un viejo irritante de la nada es una tomadura de pelo. Más adelante intentan disimularlo sugiriendo que Magnusson, del viejo, es alguno de esos científicos que estaban cerca del microondas que Gordon puede estropear. Pero no, es una excusa barata. Es retrocontinuidad pura y dura. Y el problema no acaba acá. Bueno, de retrocontinuidad sí, pero hablando del episodio. Porque Alex es herida y Gordon debe acceder a una base subterránea de los mortiganos para ayudarlos a reanimarla. En sí es un muy evidente desvío del objetivo principal. Y si bien es producto de un contratiempo verosímil, no deja de ser una serie de entramados, eso sí, muy bien diseñados, cuyo único objetivo real es llevarnos a este momento, en el que G-Man vuelve a aparecer a la hora de estar limitado por los misteriosos poderes de los mortiganos. Pero fuera de eso, no tiene ningún sentido narrativo, ni siquiera de cara al viaje. Y en un videojuego donde la narrativa es vital para asentar contexto, da. Afortunadamente, más adelante, el episodio 2 empieza a dejar entrever lo que nos tiene preparado, como la presencia de los consejeros y su poder, o lo que revelan los datos que Alex robó de la ciudadela. Dando lugar, dicho sea de paso, va la conexión indirecta con el primer portal. Evidentemente sigue habiendo zonas de menor interés, como cuando hay que limpiar el silo de soldados de la alianza, pero en general el episodio está bien estructurado entre zonas de acción, como cuando la alianza nos hace emboscadas, reforzando la idea de estar siendo vigilados y perseguidos. Y los diálogos en tiempo real, con mención especial a este, en el que Ellie hasta llega a hablar de G-Man indirectamente y del pasado en general, son muy memorables. Y es que lo que Ellie sugiere es muy determinante con respecto a lo sutil que es la saga con esta cuestión de G-Man, sobre cómo asienta un tono muy difícil de lograr de cara a lo que se ve y lo que subyace. Particularmente con estos momentos más calmados, presentes cada tanto a modo de descanso. Tanto para dar pausa a la acción, como para dar lugar al toque hogareño de estos momentos, pero que tras todo eso, deja entrever lo perverso y perturbador de estas charlas amigables con la presencia de G-Man en sus vidas. Sin casi menciones al respecto, pero con los suficientes indicios como para entender el poco control que parecemos tener más allá de los planes trazados. Como si a pesar de toda esta unión y todo lo que logramos, el hombre de azul se impusiese siempre de algún modo. Incluso cuando tiene rivales. Ahora, en cuanto a los entornos abiertos, la verdad es que el episodio 2 logra menos de lo que se propone. Irónicamente, la fase tras la herida casi mortal que le propicia a ese raptor a Alyx es más reminiscente a la primera mitad del episodio 1 que a las batallas en entornos abiertos que se supone que son el plato fuerte de esta experiencia. Y sin llegar tampoco a ese nivel. E irónicamente, lo primero está mejor diseñado. Estas cuevas poseen un nivel de detalle que, si bien no es nada del otro mundo, gozan de estar muy bien hechas en cuanto a texturas, casi careciendo del clipping a pesar de lo curvado que es el escenario, sobre todo estas cuevitas. Pero ni siquiera eso lo salva de estar por debajo del nivel de calidad de lo que vimos al principio del episodio 1. Y encima cuando salimos al exterior, sí, es funcional visualmente, casi no tiene fallos de diseño, pero tampoco es algo que aproveche el potencial. De hecho sigue siendo una experiencia hermética en lo que a libertad de movimiento respecta. Y a partir de la hora de manejar un vehículo, la cosa no cambia mucho. De hecho el escenario, a pesar de sí mostrar mucho a simple vista, sigue padeciendo de un recorrido muy pasillero. Y en sí la estética del bosque no es nada del otro mundo. Claro, no le voy a pedir el nivel de crisis, sería ridículo. Y tiene detalles como zonas más sombreadas que aportan a la ambientación para hacerla menos monótona. Pero entre la linealidad y la falta de inspiración en ir más allá de, bueno, pino tras pino, hace que esto se diferencie muy poco de la carretera 17 en Half-Life 2, hecha 3 años antes, aparte de poseer zonas muy poco trabajadas. La única parte que reluce, y no del todo bien, pero mucho mejor, es el enfrentamiento final, donde hay que evitar que los zancudos de la alianza lleguen al cielo donde está nuestro cohete, vital para terminar de cerrar su portal. Para este conflicto, Valve abre el entorno más que nunca, con más de una ruta para llegar a cada sitio, y un diseño general consistente en varios elementos interesantes. De nuestro lado ve el vehículo de siempre, pero con un radar que indica la posición de los zancudos y raptores, y un depósito para los dispositivos Magnusson detrás, así como una serie de cabañas dotadas de provisiones. Y desde el lado contrario, zonas comunes desde las que suelen venir los enemigos según nos lo indican por la radio, así como nuestro propio radar. Los zancudos, que son los que quieren destruir nuestra base, van escoltados por raptores, por lo que el objetivo de acabar con ellos se amplía. Antes era a los cohetazos, y ahora es con un dispositivo que acaba con ellos más rápido, pero con la desventaja de que los raptores neutralizarán ese dispositivo si están cerca, por lo que la batalla fuerza un proceso, el de primero acabar con la escolta, y luego con el objetivo. No diciéndolo expositivamente, no obligando al jugador con una pantalla de game over si no lo cumple en ese orden, sino simplemente dándole a entender que es así como funciona. A eso hay que sumarle que los zancudos destruirán las bases y cabañas ni bien puedan, por lo que se añade un pequeño elemento de tensión en el que posiblemente se vea reducida la cantidad de puntos seguros en el mapa, forzando así al jugador a recorrer más distancia y ser más preciso en el uso del vehículo y, en general, la administración del tiempo, que si bien no es poca, tampoco hace falta perder mucho como para que un zancudo nos cague la fiesta. Lo más curioso es el cómo esta sección es la que más se ve alterada por el uso del guardado rápido. Realmente son dos experiencias distintas con y sin esa opción, aunque hay varios puntos de control automáticos a medida que la batalla avanza, y no siempre muy inteligentes. Y tampoco voy a desmerecer algunos momentos con los raptores que sí dan cancha al movimiento en espacios amplios, y que sí constituyen batallas que, si bien no son algo nuevísimo, sí que dan una pequeña variación. Más maniobrabilidad a la hora de correr como solo Freeman sabe. Y, por el contrario, ya sin tanta maniobrabilidad, pero con su mérito, es admirable la batalla que el anterior episodio logra al final a través de su diseño solamente usando un zancudo, ya que la munición que tenemos no nos alcanza para tumbarlo, y él tratará de no dejarnos llegar a donde sí hay suficiente, haciendo de lo que solía ser un trámite ya antes, una misión final con su desafío bien llevado a pesar de lo poca cosa que podría parecer en un comienzo. Pasando a otro tema, este par de episodios tienen como otra virtud su capacidad de anticipación. De por sí, el desarrollo de los episodios, más allá de la retrocontinuidad, están pensados como parte de algo mayor, a diferencia de los anteriores, que eran más completos en sí mismos, a pesar de también pertenecer a una saga, ya que independientemente muestran muy poco, y hasta datos como que los desarrolladores originalmente veían a la trilogía de episodios como el Half-Life 3, denotan esto. Y, bueno, ver como cada uno está intencionalmente preparado para dar lugar al siguiente inmediatamente, y, en sí, que sus estructuras narrativas están diseñadas para ser en conjunto la verdadera secuela de Half-Life 2. Siendo la primera parte el descubrimiento de que Judith planea algo, siendo la segunda parte unos importantes pasos en la dirección correcta a la hora de develar qué era lo que planeaba, así como la cerrada, aunque sea temporal de la grieta dimensional, y siendo la tercera parte la inmersión de Geno en ese plan y la lucha contra la alianza para que no se los pongan de su lado. Esta estructura genera una conexión mayor entre los episodios, de modo que la sensación de continuidad argumental sea mayor, y esto también se extrapola a los enemigos, concretamente a los raptores y los consejeros. En el caso de los raptores, en el primer episodio solo vemos uno muy brevemente cuando la transmisión de Judith se corta, sirviendo como preludio para lo que más adelante vendrá, y no volvemos a saber nada de ellos hasta este punto en el episodio 2, donde los vemos asomarse a lo lejos y hacer ruido, otra vez como preludio de su presencia y, esta vez en carne propia, en vivo, en directo. Y una vez ocurrido esto, vuelven a desaparecer hasta pasados algunos niveles, donde, otra vez con preludio incluido, observan desde afuera, y ahí sí que los enfrentamos, ahí sí que toca batallar, siendo de los enemigos más duros del juego. En cuanto a los consejeros, que parecen ser los que mandan de verdad, los cabecillas detrás de toda esta dictadura intergaláctica, tienen menos presencia argumental y jugable prácticamente nula, pero vienen de incluso antes, ya que en Half-Life 2 podemos ver brevemente a uno al perseguirlo a Brynn, y en el episodio 1 directamente hacen su primera inducción en las mentes de Gordon y Alyx, como una advertencia que dice, váyanse de aquí, o algo por el estilo. Y al igual que los raptores, no volviendo a tener presencia hasta avanzado el episodio 2, donde ya muestran el poder de inmovilizar que tienen, aparte de su modus operandi favorito a la hora de matar gente, y... bueno, lo que hacen al final. Sus apariciones son, jugablemente, el preludio de lo que seguramente serían los enfrentamientos contra ellos en el episodio 3, y no solo es una especulación comparativa con los raptores, que ya de por sí tiene su validez dada la coherencia argumental, sino porque incluso usando el comando noclip acá, podemos dar con ellos y hasta atacarlos, viendo cómo reaccionan a los ataques y se mueren incluso, denotando que Valve ya había desarrollado, aunque sea, un prototipo del sistema de daño de los consejeros, seguramente para cumplir un rol fundamental como antagonistas de lo que se venía. Ah, y ya que menciono a lo que se venía, un detallito no menospreciable sobre lo que sería el próximo episodio es la montaña nevada esa que Alyx menciona brevemente camino a White Forest, otro preludio de lo que sería la búsqueda del Borealis en un entorno similar. En cuanto al resto de los enemigos, bueno, no hay mucho fuera de los zombies de la alianza, los Alizombi, los Zombain, que aparte de ser unos zombies no tan rápidos y ágiles como estos, pero sí más que los clásicos, a veces pelan sus granadas y van a lo kamikaze, forzando al jugador a moverse rápido o incluso a usar la pistola antigravedad, detalle aún más favorable cuando nos damos cuenta de que suelen aparecer en estos túneles oscuros y hasta cerrados, ya que eso limita mucho la movilidad y las posibilidades de escapar de la granada en caso de que la desenfunden. Aparte del sentido argumental que tienen al ser una muestra más de las consecuencias de la perdición del control de la alianza, ahora infectados por los propios bichos que antes solían usar para eso mismo con los humanos. Ahora, bueno, el final. Los finales, mejor dicho. El final del episodio 1 es un desenlace abierto que no tiene mucho que ofrecer más allá de la explosión de la ciudadela y la pregunta de cómo Alix y Gordon continuarán su viaje, cosa que se resuelve ni bien empezamos el episodio 2, en ese tren ya descarrilado y reencontrándonos con Alix en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, segundos. Pero el final de este episodio constituye la muerte de Ellie en una situación sobre la que no tenemos control al estar pegados a la pared debido a las fuerzas superiores de los consejeros, que a su vez da lugar al esperable llanto de Alix, que culmina la obra a esperas de la conclusión del episodio final, o al menos de lo que sería esta etapa de la saga. Pero es una historia que ya todos conocemos. La fórmula de episodios no prosperó, y Valve quitó a la saga de sus planes a medida que otras obras iban viendo la luz, e incluso cuando ya no había juegos nuevos que sacar, nada parecía indicar que estuviesen trabajando en un nuevo Half-Life que continuase la historia. Dejada a la espera en un dramático pero abierto final, no continuado desde hace 12 años, y a día de hoy, a pesar de la inminente salida de Half-Life Alyx, no parece haber una cuenta regresiva que nos dé ilusiones de poder vivir en carne propia aquel episodio en el Ártico, más allá del resumen que podemos leer por ahí. Por lo que el futuro es incierto a pesar del paso del tiempo. Y para colmo, posiblemente dependiente de las ventas de la venidera precuela en realidad virtual. Precuela que, dicho sea de paso, no podré analizar dada la falta de recursos para jugarla. Aquello que esconde el Borealis más allá de lo predecible está a la espera de ser puesto en escena por una obra que nos saque las dudas. Y a pesar de todas las expectativas generadas por el paso del tiempo, el valor que pueda tener cualquier continuación de la saga, bien sea Half-Life 3, bien sea Proyecto Borealis, deja en evidencia la necesidad de que esta historia concluya. Pero, de momento, nos quedará conformarnos con usar nueva tecnología para, virónicamente, retroceder en el tiempo. Pero, en conclusión, ambos episodios son buenas secuelas del glorioso Half-Life 2. Individualmente sufren de no mantener el nivel. El episodio 1 a partir del ascenso al exterior y el episodio 2 en todo ese trayecto subterráneo. Pero, compensan con su buen diseño. Mucho del cual traen del propio Half-Life 2, como puzles que reflejan la decadencia del entorno y momentos de acción para nada despreciables. En conjunto es difícil evaluarlos, ya que conforman una obra incompleta al jamás haber salido el episodio 3. Pero incluso dentro de esos límites, el resultado es una extensión bien planteada de la trama de Half-Life 2 a pesar de la retrocontinuidad y las libertades creativas que se toman. Son, al día de hoy, buenas obras que, junto con su predecesor, conforman esta era de la saga que, esperemos que pronto sea continuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!